Hola Nation, pues para nuestra forma de pensar, estos son los mejores juegos que no te debes de perder en la semana número 3. Y bueno, empezamos. Este es uno de los mejores juegos para nuestra forma de ver. Ni más ni menos los Patos de Oregon reciban a los Cougars de Brigham Young. Y hay muchísimas cosas de qué hablar, pero bueno, vámonos rápido. Esta es la séptima vez en la cual se van a enfrentar. La serie está empatada 3-3. La última vez que se enfrentaron fue en el año del 2006 en Las Vegas Balls, donde ni más ni menos los Cougars le metieron a paliza a los Patos de Oregon 38-8. Ambos equipos vienen de haber ganado la semana pasada, pero creo distintas victorias. Los Cougars le ganaron al campeón de la conferencia del Big 12, que son los Osos de Baylor, en dos series extra, en un gran juego, ahora sí, en el juego de la madrugada que terminó en la una y media de la mañana. Y bueno, yo creo que los Patos, después de haber perdido contra Georgia, después de haber dado una paliza a Easter Washington, yo creo que se reponen. Este es un juego crucial para ambos equipos, para sus aspiraciones. El año pasado, ni más ni menos, los Cougars fueron dueños de la conferencia del Pac-12. ¿Por qué decimos esto? Porque se fueron 5-0, ganándole a Utah, ganándole a Arizona, ganando a Arizona State, Washington State, y ni más ni menos a los Troyanos del sur de California. Y con eso tuvo ya un récord en forma global de ocho ganados, ocho perdidos. Entonces, hijo, yo creo que este juego se lo llevan los Patos de Oregon de una forma complicada. Va a ser un gran juego, créanme, este juego va a estar movido, van a ser altas, y yo creo que los Patos cubren la línea. Bueno, el siguiente juego es un gran clásico del fútbol americano colegial, que ha decidido campeones nacionales, ni más ni menos. Los Zurners de Oklahoma visitan a los Cougars de Nebraska. Esta serie tiene historia para echar para atrás, pero bueno, la serie se la está llevando. Los Zurners, 46 victorias contra 38 victorias de Nebraska, y tres empates. La serie, al día de hoy, las últimas dos enfrentamientos se los ha llevado los muchachos de los Zurners de Oklahoma. 26-16 en el estadio de los Zurners en Norman, Oklahoma. Y bueno, ya entrando en forma con este juego, es los Zurners de Oklahoma, es el número seis de la nación. Tienen dos victorias. Le acaban de ganar a Ken State de una forma contundente, 33-3. Brett Venables es su primer clásico como head coach de los Zurners. Y bueno, por otra parte, Nebraska viene de haber perdido contra Georgia Soder, 45-42, lo cual le costó la chamba a Scott Frost. Y tienen head coach interino con Mickey Joseph, que es su primer juego como head coach en toda su historia. Y bueno, esto habla de muchas cosas que pueden pasar, muchos cambios que pueden pasar en el equipo de Nebraska, que pueden destantear a, ni más ni menos, a los Zurners. Una de las cosas que llama la atención es que en este juego, por parte de Nebraska, van a honrar a los campeones nacionales del año de 1970 y 1971. Lo cual esperemos que le dé ese punch extra al equipo de Mickey Joseph. Bueno, ¿y nosotros qué pensamos que va a pasar en este juego? Nosotros pensamos que ni más ni menos los Zurners van a ganar, van a cubrir la línea y, ojo, van a ser altas. Aunque históricamente, en los últimos tres enfrentamientos, los Zurners nunca han cubierto la línea y las tres veces han sido bajas, yo creo que va a ser una tendencia a favor de los Zurners esta vez. Bueno, el siguiente juego es un partido que tiene todo el morbo del mundo, ni más ni menos, ya se siente la presión en este juego. Y tiene todo este juego. Tiene drama, tiene cosas que pueden ayudar a un programa a resurgir y al otro a hundirse o levantarse o mantener el tema. Y bueno, ya para no hacerle más cuento, es los Huracanes de Miami, el número 13 de la nación, visitan al número 22 en College Station, Texas A&M, los Aggies de Texas A&M. Y este juego es la cuarta vez que se van a enfrentar. Los Aggies llevan, ahora sí, el liderazgo de esta serie, con dos ganados, un perdido. La última vez que se enfrentaron fue en el 2008. Y bueno, los Huracanes de Miami estrenando a su Head Coach Mario Cristóbal, que le está acostumbrado a estos grandes momentos, y no les ha ido nada mal a Mario Cristóbal enfrentando de visita a equipos que están catalogados dentro de los mejores 25 de la nación. El año pasado fue ni más ni menos a Columbus, Ohio, el 11 de septiembre, a ganarle a los Buckeyes 35-28. Y esta puede ser otra ocasión para levantar la mano de la victoria y levantar el programa de los Huracanes de Miami y que se vea el progreso en muy poco tiempo. Y por otra parte, la presión viene sobre medida contra Jimbo Fisher, que perdieron ni más ni menos la semana pasada contra Palach State, 14-17, y la primera semana no se vieron nada bien con Sam Houston, que apenas, sí le ganaron 31-0, pero Sam Houston es del Championship Subdivision. Entonces, hay críticas y no se ve muy bien la ofensiva de los Aggies. Más que nada, la defensiva de los Aggies anda muy bien, nada más permitiendo ocho puntos por juego. Pero veamos si pueden contener al quarterback Bandai de los Huracanes a Miami, que ha sido una máquina ofensiva. Ni más ni menos han metido más de, bueno, han metido cien puntos en estos últimos dos juegos, ni más ni menos contra Solder Miss y Ventu Kugman en las dos primeras semanas. Y bueno, veamos qué nosotros estamos pronosticando en este juego. A pesar de que estos dos equipos se han enfrentado muy pocas veces y la última vez en el daño, como lo hicimos en 2008, nosotros pensamos que ahí les va. Miami gana 33-28, cubre línea y, por supuesto, van a ser altas. Bueno, el siguiente juego, ni más ni menos, es un gran juego. Michigan State visita a los Huskies de Washington. Esta serie es el cuarto enfrentamiento que van a tener. La serie se la lleva a los Huskies, dos ganados, un perdido. Y creo que este juego es de los más entretenidos, porque se enfrentan dos equipos invictos, dos equipos que se han enfrentado contra equipos similares. Por ejemplo, Michigan State jugó contra Western Michigan y Akron, ganándoles 35-13 y 52-0. Y Washington a Kent State y a Portland State contra un 45-20, un 52-6 respectivamente. Si se dan cuenta, los marcadores son casi similares. Hay muchas similitudes en estos equipos. Mel Tucker es su tercer año. Tiene un récord de un ganado, cero perdido contra Washington. Y bueno, Callen DeBoer es la primera vez que va a jugar contra Michigan, también estrenando Washington con Callen, head coach. Y bueno, creo que es el primer gran reto de Michigan State, que ha estado medio muy apagado en el tema de los medios. El año pasado hizo mucho ruido. Y creo que este juego va a ser importante más para Michigan State, para levantar esas aspiraciones que tenga para llegar a los play-offs, ¿no? Y bueno, ¿nosotros qué pensamos que va a poder suceder? Creemos que Michigan State va a los Huskies, va a animar ni menos Alaska Airlines Field, y va a ganar un 32-25. Va a cubrir la línea, por ende. Y ojo, nosotros pensamos que van a ser altas. Bueno, el siguiente juego es, creo que uno de los juegos que deberíamos de ver, sin lugar a dudas, es ni más ni menos los Bulldogs de Fresno State. Van al Coliseo de los Ángeles a enfrentarse, ni más ni menos contra los Troyanos del sur de California, que también tienen, o están estrenando, head coach con Lincoln Riley, que al día de hoy lleva dos ganados, cero perdidos, en una forma contundente, que le han ganado ni más ni menos a Rice 66-14 y a Stanford 41-28. Entonces, con eso decimos todo de la actuación de Lincoln Riley y de Caleb Williams. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la historia. Esta va a ser ni más ni menos el enfrentamiento número 6 en esta rivalidad, a pesar de que la serie se la lleva ni más ni menos los Troyanos del sur de California 3-1. ¿Por qué dirán, es el enfrentamiento número 6 y estamos siendo 3-1? Porque se acuerdan de todo lo que pasó en el año del 2005 con Reggie Bush, y por ende le están quitando una victoria a los Troyanos del sur de California, y es una de esas, y por eso históricamente el récord tendría que estar 4-1. Pero bueno, ya estamos tocando el juego de este fin de semana, ni más ni menos los Troyanos del sur de California. Creo que este es su primer gran reto que van a tener en la temporada, ni más ni menos contra los Bulldogs de Fresno State, que tiene una ofensiva fuerte. Créanme, la semana pasada se dieron un mega tiro contra los Beavers de Oregon State, que los Beavers sacaron de la nada ese juego. Ahora sí, en los últimos segundos del juego le dieron la derrota 35-32, pero créanme que Fresno State, estos Bulldogs muerden y muerden muy, muy fuerte, créanme. Entonces, yo creo que este es el primer gran reto, y yo creo que este va a ser el primer juego que tal vez van a exponer las debilidades que tienen los Troyanos del sur de California por primera vez. Vieron mal contra Stanford la semana pasada, el cual los Troyanos obtuvieron una victoria de 41-28. Pues la defensiva se vio bien en momentos críticos de los Troyanos, provocando dos balones, bueno, tres balones sueltos en ese juego, dos balones en zona roja que hubiesen afectado de una forma crítica el resultado de la semana pasada para los Troyanos. Tal vez hubiesen ido a un juego, tal vez no estoy diciendo que hubiesen perdido, pero tal vez se hubiesen visto exigidos y hubiesen llegado al tiempo extra, porque el resultado fue 41-28. Quita esos dos touchdowns, esos dos balones sueltos que tuvieron los Cardinals en la semana pasada, hubiese sido otra historia. Pero bueno, yo creo que, como les digo, va a ser el primer juego que van a retar a Lincoln Riley, a Khaled Williams y a compañía este fin de semana. Y bueno, y por ende, nosotros qué pensamos que va a pasar. Ojo, yo creo, o aquí en College Football Nation, creemos que ni más ni menos los Bulldogs ganan. Al final, Cabo, 38-35 contra un 28-30, algo así contra los Troyanos. Entonces, los Bulldogs ganan, por ende, los Bulldogs van a cubrir y, ojo, van a ser bajas. No van a ser altas, van a ser bajas. Y bueno, el último juego de esta, bueno, no el último juego, sino el último juego que recomendamos en esta semana número 3, ni más ni menos, yo creo que es el juego más atractivo en papel, en el cual los Leones de Nittany visitan a los Tigres de Auburn. Sí, señores, esta va a ser la cuarta vez que se enfrentan. Los Leones de Nittany le ganaron el año pasado 28-20 a los Tigres de Auburn en Beaver Stadium, en la White Night, que es impresionante ese evento. Las otras veces, la primera vez que se enfrentaron fue en el año de 1995, en el Outback Ball, ganando los Leones de Nittany 45-43 a 14, y en el año del 2002, en el Capital One Ball, Auburn ganándole a Penn State 13-9. Ojo con este juego. Este juego es muy importante para ambos equipos. Claro, todos los juegos son importantes para aspiraciones de los play-offs, pero este tiene trasfondo. Tanto para los Head Coaches, puede ser un alivio, una bocanada de aire para el resto de la temporada, o puede ser, ahora sí, el inicio del infierno que les puede tocar. Y principalmente para el Head Coach de los Tigres de Auburn, Brian Herstead, que en su segundo año sintió la presión, literalmente, de que lo iban a bajar y que le iban a hacer un golpe de estado en la pretemporada, pero logró sobrevivir Brian, y bueno, ahorita los resultados va con dos ganados, cero perdidos, pero no se ha visto nada bien ni contra Mercer y principalmente contra San José State de la semana pasada que apenas le ganaron 24-16, perdónenme. Entonces, Auburn empieza ya un calendario, se le empieza a complicar el calendario por los rivales que se enfrenta, Penn State, después Missouri se puede decir un poco tranquilo, LSU es complicado, Georgia, Ole Miss, Arkansas, Mississippi State, ojo con ese calendario, todos los juegos son perdibles como también pueden ser ganables, pero la dificultad de esos juegos es lo más complicado que tienen los Tigres este año y termina, ya saben, el Iron Bowl con Alabama, entonces, ojo con este juego, entonces nosotros ¿qué estamos pensando que va a pasar esta vez? Que pues, ni más ni menos los Tigres de Auburn van a perder 21 a 28, entonces Penn State va a cubrir la línea, Penn State va a ganar el juego por supuesto y, ojo, van a ser altas. Bueno, Nation, ya con eso los dejamos para nuestra forma de ver esos son los mejores juegos que no se pueden perder de esta semana 3 y bueno, esperadnos que los disfruten, nos vemos para la próxima. ¡Chao! Bueno, Nation, eso es todo por el video de hoy y ante todo, muchísimas gracias por llegar hasta acá de este video. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete al canal y comparte con tus amigos y acuérdate en visitarnos en todas nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!